Yo nunca tuve toro pilla, siempre montado en ajeno, tuve un tostado que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla, como es la del pobre peón, madrugón tras madrugón, con lluvia, escarcha o pampero, y a veces me duelen fielos los hígados o el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de magdalena, y aunque no vale la pena, anote que no son quejas, un portón todo de rejas, un jardín grande, un chalet, lo recibirán, vale, que anda siempre disfrazado, mas no se asuste, cuñado, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra anunciar, que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme, y lo han de dejar entrar. El mozo le va a indicar, que siga los jucalitos, al final verá un ranchito, que han levantado estas manos, esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar, mi mancarrón, mis dos perros, unas espuelas de fierro, y un montón de cosas más. Si es entendido, verá, un poncho de fina trama, y el retrato de mi mamá, en donde rezo pensando, mientras lo voy adornando, con florecitas de retama. Que puede ofrecer un peón, que no sea su pobreza, a veces me entra tristeza, y otras veces rebelión. En más de una ocasión, pensé de hacerme perdiz, para haber de ser feliz, en algún pago lejano, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Gracias. Gracias. Gracias.